¿Cuáles son los síntomas del coronavirus COVID-19? Fiebre por más de 3 días superior a 37,5 grados. Tos y dolor de garganta. Falta de aire o dificultad para respirar. Cansancio fuera de lo habitual. Secreciones nasales, goteo de la nariz. Dolores o malestar general. Para proteger a su familia hay que quedarse en casa. Así usted y yo salvamos vidas. ¡Suscríbete al canal!